Somos unos adúlteros de la misericordia de Dios, al no entender, al no saber, al no estar conscientes de lo magnífica que es la Santa Misa. Porque hoy muchos católicos, entre otras cosas, muchos católicos prescinden de la misa para preferir otras experiencias de culto. Y ¿saben qué? Al fin de cuentas que cada cual vaya al culto que le dé la gana. Si tú eres católico y tú quieres prescindir de la misa para irte a otro culto, vete al culto que te dé la gana, pero di la verdad, no seamos hipócritas. A que esos católicos que se ausentan de la misa para preferir otros cultos no te dicen la verdad. ¿Tú sabes lo que te dicen esos católicos? Te dicen que prescinden de la misa para ir a otro culto, porque allá en el otro culto ellos complementan su fe católica. Así me lo han dicho a mí. Y yo les respondo a ellos, eso es como tener una amante para complementar el matrimonio. Mucho cuidado con menospreciar la misa. Y hay otros católicos que me lo han dicho, que prescinden de la misa para preferir otras experiencias de culto, porque allá en el otro culto ellos sienten mejor. No seamos hipócritas, ve al culto que te dé la gana, pero di la verdad. ¿Tú quieres saber por qué esos católicos prefieren otros cultos? Ellos prefieren otros cultos porque quieren ser entretenidos. Pero yo tengo noticias para ellos en esta mañana, escucha bien. El Señor Jesús no se inventó la santa misa para entretenerte. El Señor Jesús se inventó la santa misa para amarte. Y la misericordia es el aspecto del amor de Dios, que hace que Dios salga de sí mismo, identificándose contigo para poner remedio a tus miserias. De manera que la acción más elocuente y más contundente del amor de Dios y su misericordia es la santa misa. Si te desatienes de la misa, te desatienes de la misericordia. Si no te concentras en la misa, no te concentras en la misericordia. Si no participas de la misa, no participas de la misericordia. Si te aburre la misa, te aburres de la misericordia. Si no entiendes la misa, no entiendes la misericordia. Y ustedes sacerdotes, si no celebran bien la misa, no celebran bien la misericordia. Y nos hacen pecar a nosotros. ¿Qué yo puedo decir aquí de la santa misa que ustedes no sepan? O deberían saber. ¿Qué yo puedo venir aquí a decir que esta iglesia no haya dicho en dos mil años? Sin embargo, yo me quedo sorprendido. Católicos viejos están toda la vida aquí. Y no se enteran de lo que pasa en la misa. Y yo nunca había sido católico en mi vida. Y venían los ex católicos a testificar. Y yo les creía. Porque como yo nunca había sido católico, venían los ex católicos a decirnos lo malo que era la iglesia católica. Y yo les creía, porque yo nunca había sido católico. Allí iban los católicos a mi culto a testificar. Y los ex católicos decían, allá en la iglesia católica, yo nunca escuché la palabra de Dios. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Perdiendo el tiempo. Siendo parte del cuerpo de Cristo. Sin tener la vida de Cristo. Sin gozar el Evangelio de Cristo. Sin vivir el Evangelio de Cristo. Sin cumplir los mandamientos de Cristo. Esto no tiene sentido. ¿Qué hacemos aquí? Entreguémonos de una vez al pecado y a la maldad. Y hagamos con nuestra vida lo que nos dé la gana de una vez. Y dejemos la hipocresía. ¿Qué yo puedo decir aquí que ustedes no sepan? O deberían saber. Ustedes saben muy bien que entre otras cosas, la Eucaristía es la renovación incruenta del único e irrepetible sacrificio de la cruz. Ustedes saben muy bien que entre otras cosas, la Santa Misa es la misma presencia del Señor Jesús. La segunda persona de la Santísima Trinidad. Emanuel, Dios con nosotros. El Verbo que coexistía con el Padre desde la eternidad desciende para ocultarse detrás de apariencias de pan y de vino. En la Santa Misa tú te relacionas con el mismísimo Cristo, el mismo Jesucristo que anduvo por Palestina obrando milagros, limpiando leprosos, dando vista a los ciegos y resucitando muertos. Ese es el mismo que se hace presente en el sacramento del altar. ¡Oh, pero qué maravillosa es la misa! ¿Qué yo puedo decir aquí que ustedes no sepan o deberían saber? Ustedes saben muy bien que entre otras cosas, la Santa Misa es la cesación del tiempo. ¡Dios mío! ¡Los católicos no saben esto! La Eucaristía es la cesación del tiempo. La Eucaristía es la cesación del tiempo. Escúchame por favor. Durante la Santa Misa el tiempo se detiene. Anticipamos el final de los tiempos. Nosotros nos elevamos y la corte celestial desciende. Y de esta forma y por este culto y por este sacramento tú tienes comunión e interacción con Dios nuestro Señor, su Madre Santísima, el coro de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, santos y santas y nuestros familiares que nos han precedido en la fe. ¡Es el cielo y la tierra! ¡Es la gloria anticipada! ¡Oh Dios mío, qué grande es la Santa Misa! Y la pregunta que tengo para ustedes en la mañana de hoy es ¿Qué nos pasa? Vamos a recapacitar por amor a Dios. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué la Santa Misa no tiene sentido para tantos católicos? ¿Por qué no le descubren el significado? ¿Por qué no vibra de emoción en nuestro corazón? ¿Por qué? Esa es la otra pregunta que les tengo. Pregunta para examinar la conciencia y que conste que le estoy hablando a los católicos. Yo no le estoy hablando a los hermanos separados. Ya yo no le hablo a los hermanos separados, yo le hablo a los católicos. El hermano separado se salvará pues en la iglesia que él quiera, ir al culto que más le agrade. ¿Pues qué se va a hacer? O sea, el hermano, por ejemplo, el hermano bautista que no va a ir a misa hoy domingo no comete pecado mortal porque el pobrecito no sabe. Mi problema no es con los hermanos separados, mi problema es contigo. Porque si tú eres católico tú no puedes creer lo que te dé la gana. Porque si tú eres católico se supone que hace tiempo hayas renunciado al Evangelio según San Yo para someterte al Evangelio según Jesucristo. Y escúchame bien, hay una máxima del Evangelio que dice que a quien mucho se le dio, mucho se le va a exigir. Y a ustedes y a mí, escuchen católicos, y a ustedes y a mí, se nos ha dado ser parte del cuerpo de Cristo que subsiste de manera especialísima en esta santa iglesia católica. Por eso tú y yo vamos a tener que responder. Y la primera pregunta para que respondas es ¿Qué nos pasa? Escúchame bien porque alguien se equivoca. Alguien se equivoca aquí. ¿Quién se habrá equivocado? Jesucristo que se inventó el sacramento de la misa. Ahora resulta que se equivocó Jesucristo. ¿Quiénes se equivocaron aquí? Nosotros con nuestra poquedad y falta de fidelidad y de correspondencia nosotros, pregunto, ¿nos equivocamos nosotros con nuestra falta de fidelidad a la misericordia de Dios? ¿O se equivocaron los primeros cristianos, los mártires, los que prefirieron la muerte antes que ausentarse de la santa misa? ¿Quiénes se equivocan aquí? Hermano, así es esto. Este es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo no es como te dicen allá afuera. ¿Qué te dicen allá afuera? Haz lo que puedas. Ahí. ¿Qué más da? Es lo mismo. ¿Lo han escuchado? Yo he escuchado católicos que dicen total, uno debe ir a la iglesia en la que se sienta bien. ¿Lo han escuchado? Y que yo pregunto ayer, ¿puedo yo irme con otra mujer que me haga sentir mejor que mi esposa? No. Yo no estoy en la iglesia católica porque me guste. Yo no estoy en la iglesia católica porque me convenga. A mí la iglesia católica no me conviene. A mí, humanamente hablando, a mí lo que me conviene es la otra donde yo estaba. Entonces, ¿qué hago aquí? Yo estoy aquí porque es lo correcto. Yo estoy aquí porque amo a mi Señor. Escuche bien. Vamos, ustedes y yo, vamos a analizar esto. A ver si logramos que algunos se conviertan el día de hoy. En tiempos de persecución, digamos, por ejemplo, durante la gran persecución de Dioclesiano. Eso fue pasadito el siglo I. En ese momento, nuestra religión fue decretada ilegal y por lo tanto, el culto llamado la misa fue prohibido al extremo de que si te atrapaban participando de la misa. Pregunto, ¿qué fue lo que hicieron nuestros primeros hermanos? ¿Dejaron la misa? ¿Apostataron de la fe? ¿Se fueron para otra religión? ¿Fundaron otra iglesia? Digo, vamos a aprender, a ver, a ver a dónde estamos metidos nosotros. Hoy tenemos catoliquitos de piel finita, catoliquitos de agua dulce. ¿Por qué te fuiste? Es que allá en mi parroquia había un montón de viejas chismosas. El cura nunca tuvo tiempo para mí. Monseñor nunca se presentó en el funeral de la abuela. Es que en mi comunidad no hay calor. es que yo no. No te preocupes que en el infierno te vas a entretener. Es seguro. No te arrodillas frente al Santísimo Sacravento pudiendo hacer... No te preocupes que en el purgatorio te vas a arrodillar. Te vas a arrodillar. No te preocupes. Nuestros primeros hermanos se mantuvieron firmes y fieles. Prefirieron la muerte antes que ausentarse de la misa. En Roma se iban a las afueras de la ciudad y se metían en túneles subterráneos que hoy conocemos como las catacumbas. Descendían de noche dos mil años atrás no había luz eléctrica. Aquello era boca de lobo. Eran cementerios debajo de la tierra. No había los conocimientos que hoy tenemos sobre bacterias, pestes, epidemias. Además, los pobrecitos por la premura colocaban los cadáveres en un orificio más o menos profundo. Ponían una lápida más o menos bien puesta y se iban. O sea, allá abajo lo que había era una peste a muerto constante. Dicen los expertos que las temperaturas podían ser extremas. En tiempo de calor la concentración de humedad de humedad en el aire podía ascender hasta 98%. 98% de humedad en el aire y con aquella peste aquello era infrahumano. Pregunto que elocuente podía ser el ministro ¿tú crees que allá abajo yo hacía los espectáculos que algunos de nosotros queremos que hagan en la misa? Pregunto ¿qué afinado podía estar el coro allá abajo? Escuchen, ellos iban allá abajo a participar de la santa misa, a participar del sacramento de la misericordia ellos iban allí abajo sabiendo a ellos les constaba de que junto a ellos iban falsos hermanos gente que se hacía pasar por cristianos para luego delatarles y ganar indulgencia con el imperio ahora concluyo escuchen bien descender a una catacumba a participar de la santa misa era una sentencia de muerte ¿por qué lo hacían? ¿por qué lo hacían? en una ocasión excelente esa es la respuesta en una ocasión atraparon a uno de estos hermanos lo llevaron al circo romano lo condenaron a muerte en un momento dado abre los portones y sueltan las bestias que lo iban a desmembrar vivo en ese momento el soldado romano el soldado romano que lo custodiaba al notar la fe heroica la interesa de carácter el sentido de identidad cristiana la militancia y hasta la alegría de aquel hermano el soldado romano no lo podía creer el soldado romano comenzó a cuestionarlo y a preguntarle no entiendo usted de los cristianos tú sabes que ese culto es ilegal tú sabes que tu religión está prohibida dime ahora que estás a punto de morir porque participaste de ese culto si sabías que te íbamos a matar y aquel hermano nuestro respondió es que yo sin la eucaristía no puedo vivir y ustedes y yo católicos podemos vivir sin la santa misa parece que cuando los católicos se van de la iglesia católica esto a mi me preocupa o sea nosotros aquí tenemos este tesoro esta maravilla nosotros tenemos este sacramento instituido por el señor jesús a través del cual él no solamente nos transmite su vida sino que se nos da a sí mismo por eso es que el concilio vaticano segundo dice y esto es de fe esto es de fe dice que la eucaristía es el fundamento y la cumbre de nuestra vida espiritual yo añado la eucaristía es el fundamento la cumbre y el centro de nuestra vida espiritual y de relación con Dios volvamos a la pregunta inicial que nos pasa vamos a ver si podemos dar respuesta a esa pregunta vamos a ver que nos pasa mira Fernando es que tú no entiendes porque mira escúchame bien extranjero escuche parece que el huracán te hizo perder la razón escúchame bien yo que soy un católico viejo déjame ilustrarte mira Fernando lo que pasa es que como todavía lleva poco de católico pues parece que te dura la emoción pero yo católico de toda la vida te voy a explicar mira Fernando porque escúchame bien a veces la misa me resulta tan larga ay Fernando sobre todo cuando le da el monseñor Dios mío que monotonía Fernando date cuenta repasa el misal reconócelo siempre es lo mismo lo mismo lo mismo sabes que my friend ya podemos dar respuesta a la pregunta y resulta que después de todo tu problema no es la santa misa fíjate tu problema no es la santa misa tu problema real el problema de los católicos no es la santa misa el problema de ellos es falta de amor y escúchame bien en qué lío estamos metidos escúchame bien dice san juan de la cruz que amor solo con amor se paga escuchaste bien o sea esta gran demostración del amor de Dios que su misericordia al dispensarse como alimento esta acción elocuente del grande inefable y descomunal amor de Dios tiene que ser correspondido por nosotros si tú y yo no respondemos a esa grande demostración del amor de Dios en la santa misa tenemos un gravísimo problema por lo tanto en los próximos minutos ustedes y yo nos vamos a confrontar con ese amor a ver hasta donde llegamos porque amor solo con amor se paga tal parece que Dios te trajo a este congreso para que decidieras de hoy en adelante quien iba a ser el señor de tu vida ojalá este día se convierta para hoy en el primero del resto de tu vida escúchame bien Dios te trajo aquí el día de hoy para que decidieras y vamos a comenzar a concientizarnos vamos a comenzar por analizar como ha sido nuestra respuesta al amor de Dios en la santa misa porque a mi me parece increíble me parece inconcebible que el todopoderoso Dios escúchame hermano sube la cabeza escucha lo que te estoy diciendo mira cuánto te ama el señor por amor a usted y a mi el todopoderoso Dios arquitecto del universo dueño de todo lo creado soberano y poderoso rey Dios se haya desprendido de su gloria para hacerse como uno de nosotros no 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 como uno de nosotros no para someterse a nosotros por eso el dijo en el santo evangelio yo no he venido a ser servido yo he venido a servir y que dice Filipenses capítulo 2 versículos 3 4 en adelante dice haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús el cual no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó se anonadó se desprendió se vació de sí mismo tomando forma de esclavo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte infame y vergonzosa y ruin de cruz oh cuánto te ama el Señor pregunto acaso aquí alguien se haría hormiga por amor a las hormigas pregunto hay gente pensando esto es increíble alguien aquí se haría hormiga por amor a las hormigas pues sabes que lo que hizo el Señor fue aún más heroico aún si yo me hago hormiga me quedo en el ámbito natural no es tan grande el salto cualitativo pero lo que pasó con Dios nuestro Señor eso sí fue un salto y un sometimiento abismal porque fue infinito fue del ámbito sobrenatural al ámbito natural el todopoderoso Dios se somete a su criatura Dios Dios no necesita nada de su criatura nosotros no le añadimos nada pero Él nos ama sin nosotros merecerlo porque Él quiere por su bondad infinita el todopoderoso Dios por amor se somete al orden temporal y a la autoridad de su papá y de su mamá en un pueblito miserable y de mala reputación escucha aquel por cuya palabra todo fue creado ahora tuvo que aprender a hablar de nuevo fue Jesucristo el que creó el Padre quiso el Espíritu Santo encubó Jesucristo habló y venimos a ser creados o sea aquel por cuya palabra todo fue creado ahora tuvo aquí que aprender a hablar de nuevo y cuando por fin y cuando por fin el Señor tomó la palabra cuál fue nuestra reacción no lo que hicimos ustedes conocen muy bien el Evangelio que fue lo que hicimos lo menospreciamos le llevamos la contraria no quisimos su Evangelio llegamos al extremo de entramparlo le pagamos a testigos falsos para que testificaran en su contra y poderlo condenar algunos aquí dicen yo no yo no estuve ahí te voy a demostrar de que tú si estuviste y te voy a demostrar de que si el Señor viniera haríamos lo mismo y de hecho hacemos lo mismo todos los días aguántame ahí que te lo voy a demostrar ustedes y yo nos unimos a la multitud cuando le exigía a Pilato crucifícale lo hacemos todos los días dice el libro de los hebreos en el nuevo testamento que todo el que peca vuelve a crucificar el Señor no te hagas el santito no te hagas la santita ustedes y yo lo atamos a una columna y con el látigo y al estilo romano lo desprendimos de una tercera parte de su piel le hicimos cargar su propia cruz aquel por cuya esencia es el único ser libérrimo lo privamos de su libertad lo coronamos de espina le pegamos en el rostro le escupimos en la cara allá arriba en la montaña lo cosimos con hierro saumadero y por usted y por mí porque nos ama derramó hasta la última gota de su sangre inocente y ustedes y yo seguimos mendigando otros amores procurando la atención de los hombres y los señores de la tierra postergando nuestra conversión atendiéndolo todo primero Dios último ahora en la eucaristía ahora en la eucaristía la demostración del amor de Dios es más grande aún que cuando vino hace dos mil años ahora es una humillación total ahora en el altar el Señor se hace manipulable es una humillación total escuchen en la cruz si es cierto no se escondía su divinidad pero al menos nos mostraba su humanidad aquí en este sacramento el sacramento de la misa nos esconde tanto su divinidad como su humanidad el Señor se deja hacer cualquier cosa el Señor se deja comer se deja comer por personas y algunos en pecado mortal my friend escuchen bien sabían ustedes que el mira cuánto te llama el Señor sabían ustedes que el santísimo sacramento del altar es profanado todos los días no lo sabían escuchen en mi país Puerto Rico en mi país Puerto Rico los brujos ¿sabe quiénes son los brujos? los que hacen hechicería rinden culto a Satanás los satánicos en mi país pagan hasta dos mil dólares dos mil dólares por una hostia consagrada para poderla profanar y acometer actos sacrílegos dos mil dólares vale una hostia consagrada en el mundo del ocultismo y del satanismo pregunto con el debido respeto porque esos brujos no hacen lo mismo con la galletita y el juguito de uva del otro lado les digo ¿por qué? porque aún el mismo Satanás tiene que reconocer donde está la presencia del todopoderoso Dios porque el Señor soporta tanto porque se deja ser de todo porque se humilla tanto si tan solo Dios dejara de pensar en nosotros caeríamos muertos sigan sigan menospreciando la misa sigan faltando el precepto y ustedes hermanos curas sigan desobedeciendo los cánones de celebración de la misa sigan con la falta de preparación de recogimiento y de fervor si hermanos curas sigan desatendiéndose durante el rito de la comunión sigan dando la eucaristía a cualquiera sigan abandonando el presbiterio durante el rito de la paz sigan ministros de Jesucristo compórtense como ministros de Jesucristo no como ministros del demonio y hagan su trabajo como deben hacerlo recapacita conviértete hoy levanta desde ese sueño la vida cristiana es algo excitante vibrante la vida de fe vale todo concientízate conviértete entrégate a Dios nuestro Señor entrégate de una vez Dios a lo mejor te trajo este lugar para que decidieras que vas a hacer con el resto de tu vida quien va a ser tu Señor de ahora en adelante Dios te llamó para que decidieras el día de hoy tú estás aquí para decidir lee el evangelio por cualquier página y date cuenta de que frente al Señor Jesús todo el mundo tenía que decidir tú también tienes que decidir subes o bajas entras o sales iglesia o mundo pecado o santidad Cristo o demonio tienes que decidir y si decides no decidir decidiste por lo peor decidiste ser tibio y a los tibios dice el apocalipsis el Señor los que asco tienes que decidir conviértete conviértete desde lo más profundo de mi corazón muchísimas gracias a nuestros bienhechores quienes con sus ofrendas hacen posible este nuestro canal y nuestro ministerio si usted quiere ayudarnos por favor vaya a la descripción de este video a la descripción de este video y sírvase del método seguro de Paypal por el cual con tarjeta de crédito usted nos puede dar esa ayuda que tanto necesitamos para proseguir proclamando la verdad sobre todo en este momento de tanta confusión en la iglesia y en el mundo una vez más muchas gracias y que Dios le bendiga le bendiga y que Dios le bendiga y que Dios